El nuevo edificio de la sede permanente del Parlamento Latinoamericano ya lleva un avance del 59% en el área revertida de Amador de la ciudad de Panamá, a un costo de 12.6 millones de dólares. La obra, que convertirá a Panamá en la capital del debate hemisférico, se ha desarrollado gracias a donaciones de los gobiernos de Panamá, la República Popular de China y fondos propios del organismo integrado por los parlamentos nacionales de 23 países del continente. La nueva sede estará a orillas del Océano Pacífico, contará con un amplio auditorio con capacidad para 400 conferencistas, el cual podrá ser utilizado para futuras cumbres de jefes de Estado y de gobierno que se realicen en el país. Estima que el edificio esté terminado en el primer trimestre del 2013, toda vez que las sesiones del organismo en Panamá generarán a la economía panameña alrededor de 6 millones de dólares anuales. Es importante para Panamá, debido a su conectividad y a su posición geográfica privilegiada, un lugar que va a ser muy accesible a que todos los distintos parlamentarios de los 23 países que conforman el parlatino puedan converger aquí en Panamá de forma rápida, de forma directa en muchos casos, y visitar esta bella ciudad, este bello país, y tener sus instalaciones aquí que están claramente impresionantes y que van a servir no solamente para el parlatino, sino para muchas actividades que haga la República de Panamá o inclusive el Estado con fuerza privada, con una enorme cantidad de actividades, aprovechando estas magníficas estructuras.